Saca ahora el defensa, bien Almeida, ahora se divide la pelota, D'Alessandro juega claro para Felipe Carvallo que va por la izquierda, pisa el área, la tira al medio y anticipa bien el defensor del conjunto, Rival Núñez, pero fue un muy buen pase de D'Alessandro para Carvallo que apareció sorpresivamente por izquierda. Es el que clarifica con el pase de primera, D'Alessandro, no ve a Carvallo que recupera, toca y se abre. D'Alessandro Fernández, ahora gran cambio, frente para Ocampo, otro centro para Fernández, palomita, golazo, gol, y baila, y baila, y baila, y baila Leandro Fernández cuando baila Fernández porque hay gol, que digo yo el golazo de nuestro querido Nacional, gol, del bolso querido Leandro Fernández. El otro goleador argentino que empieza a pisar fuerte en Nacional, toda tuya Leandro, golazo, desde todo punto de vista, la tomó Fernández en la izquierda y de pierna zurda, le pega con la 2, con derecha, izquierda igual, no sabés que pierna es la más hábil de zurda, la cambió de frente, notable a Brian Ocampo, qué bien que cambia de frente. Y Ocampo piso el área, levantó un notable centro al segundo palo y Leandro Fernández en palomita, hacia adelante, golpe de cabeza abajo al poste derecho de Rua Barrena, para Nacional ponerse a ganar a los 13 minutos de este primer tiempo 1 a 0. Quiere la Supercopa Uruguaya, la 162 para la sede, vamos por el triunfo, golazo, Nacional lo más. Javier Moreira, el redactor tricolor. Golazo de Nacional, golazo de Nacional, cuando Nacional había empezado a mostrar otra agresividad en ofensiva, tiene jugadores, tiene agresividad, el gran cambio de frente, Leandro Fernández de zurda para Ocampo, que recepcionó, lo vio picar al segundo palo y se la metió en la cabeza. Fernández de palomita, de manera soberbia, la colocó al primer palo para gritar el primero de Nacional, que ya había tenido alguna jugada clara y que la mandó a guardar a los 13 minutos para ponerse 1 a 0. ¡Viviste el gol con pasión tricolor! Y ahora se viene Gua... Bueno, atención, eh... Atención, estaba observando un brazo de Guzmán Pereira, puede ser mano de Pereira, es más, Bergesio ya tiene la pelota abajo de sus brazos para patear al penal. Sí, me llamó la atención, Bergesio agarró la pelota y caminó hacia el punto penal, me parece que están revisando una jugada en el área de Wanda. Bueno, Leodán González llamó a... Leodán González llamó... El VAR lo llamó a Leodán para revisar una jugada, decime Gonzalo. Bueno, por ejemplo, podría haber una mano de Guzmán Pereira en el área justamente de Wanda y hay un posible penal, está observando Leodán González atentamente. Sí, señor, fue lo que acabamos de decir, lo estamos mirando acá en la cabina, hay un mazo, es penalazo, Menchi, es penalazo, lo estamos mirando acá al replay. Hay un brazo, hay un brazo claro de Guzmán Pereira cuando intenta cerrar así la pelota con Bergesio, se la termina llevando con el brazo. Sí, señor, sí, señor, penal, penal para Nacional, bien cobrado, señoras, sí, señores, el VAR le dice a Leodán González, observe esta jugada que hay mano de Guzmán Pereira, señor juez. El juez fue, observó y cobra penal a favor de Nacional, mano de Guzmán Pereira, penal a favor del bolso, le va a pegar Gonzalo Bergesio. El material es eléctrico 6, lo mirasían a hacer un golazo a comprar en Electricur, mencionando pasión tricolor 10% menos a Benita Italia, Inter, Ramalla y Minnesota, electricur.com. Vamos a liquidar esto, Menchi, dale que llega, lo estuvimos esperando toda la noche, poder liquidar el partido, poder llegar al segundo, guarde, se nos había rimado, tenemos las posibilidades. Es esta, tenemos la gran posibilidad de cerrar prácticamente el partido, poner el segundo, ponerle la tapa, levantar la copa y darle descanso en estos últimos minutos, porque no, algunos de los jugadores que van a ser cruciales para la copa el día miércoles. Le va a pegar a la pelota Gonzalo Bergesio, vamos, 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 tenemos la posibilidad de liquidarlo, ganamos 1 a 0, 33 del segundo tiempo, sobre el arco de la Amsterdam, manos en jarra, se mueve de Arroa Barrera, algo le va a decir Leodán González, que no se adelante, lo quiere liquidar Nacional, cuando no el capitán para patear este penal. Y poder decir Nacional, campeón de la Supercopa, todavía va a faltar 12 minutos, pero puede darse, vamos, Nacional, Bergesio, da la orden Leodán González, González, el capitán, gol, 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 gol. De Nacional, campeón de la Supercopa Uruguaya, señoras y señores, a los 34 del segundo tiempo, saca 2, lo liquida, no tengo duda, le rompió el arco Bergesio, así se patean los penales, fuerte, arriba de Arroa Barrera, para un lado la pelota, hacia el otro, golazo del 2-12 paso Bergesio, cuando no, el goleador del siglo XXI, no se cansa de inflar redes, Bergesio, carajo, Nacional, 2-1-0, los argentinos nos dan el triunfo, y la Supercopa Uruguaya, a 162, se va para la sede, Nacional, lo va. ¡Qué tremendo, qué potencia, con qué polenta le pegó el capitán Gonzalo Bergesio! Yo no sé cómo no rompió la red de ese tiro, la verdad, no se vio la pelota, sí se vio cuando terminó de ingresar en el ángulo superior derecho, para poner el segundo, comenzar a liquidar el partido, y que se vengan los cambios, Nacional está a nada, a suspiro de darle un zorbo hasta Supercopa 2021. Bebiste el gol con pasión tricolor. Señoras, levante ese bolso y grite, dale campeón, dale campeón, dale campeón, griten otra vez, porque este año, de allá del parque, de allá del parque, sale un nuevo campeón. Sí, sí, señores, yo soy el bolso, sí, sí, señores, de corazón. Nacional, nacional, acostumbrado a ser campeones, a lo que juega hay que ganarlo, esa la idosincrasia de nuestra historia, la mística ganadora, como dice nuestra nueva camiseta. Así nos debemos acostumbrar, no nos debemos cansar de ganar nunca, porque un bolso jamás se puede cansar de ganar, por lo que sea, que Supercopa, adentro, Intermedio, adentro, Campeonato Uruguayo, adentro, así lo sentimos. Y con esa actitud es que Nacional no va a parar de ganar nunca, porque es la actitud de la mística ganadora, a lo que sea, la Copa para la vitrina, la Copa para la sede más laureada. Es centro de Avero, se va a terminar, cae sobre el área, saca el golpe en cabeza, Marichal, el rebote lo toma Wander, que está en ataque. Cada día más gente elige Querubín, suavizante, jamón en polvo, jamón líquido para lavar ropas, Querubín tiene máximo poder de limpieza, por calidad de resultados elegí Querubín. Saca bien Canteras, que entró bien, cuando Leodán González termina el partido, ganó Nacional aquí en el Estadio Centenario, se abrazan los futbolistas, Nacional es campeón de la Supercopa Uruguaya y comienza la temporada 2021 de la mejor manera, siendo campeones. Ese adjetivo que a lo largo de la historia está siempre relacionado a Nacional, Nacional y campeones, un adjetivo y una realidad que la llevamos en nuestro ADN. Y es importante, Bolso, créame que es importante empezar siendo campeones, es la Supercopa, es un trofeo oficial que se lleva a Nacional, me dirán, es menos, más importante que otro, no importa. Hay que arrancar esta temporada con confianza, afianzando un nuevo plantel, dándole mucha confianza a un nuevo cuerpo técnico, que ha mostrado que con poco tiempo ha cambiado muchísimas cosas en un Nacional donde el año pasado, sinceramente, no lo disfrutábamos. Veíamos a Nacional jugar y uno no disfrutaba de ver a Nacional jugar, sí, obviamente se ponía la camiseta, se ilusionaba, alentaba el equipo, pero lo que veía en la cancha uno no lo retribuía. Bueno, este Nacional con poco tiempo de trabajo ha mostrado cambios, ha mostrado cosas, tiene que mejorar un montón de cosas todavía. Pero hoy empieza ganando esta Supercopa que, por ejemplo, el año pasado la perdimos. Ahora empezamos ganando y esto tiene que dar un envío anímico notable para lo que va a ser la temporada oficial de Nacional 2021. Que suene, que suene, tricolores, tricolores, y este adjetivo que es sinónimo de Nacional, Nacional campeón.